Cuando los días pasen, verás que na' te complace Por más que tú corras lejos, aún te sigue mi reflejo Cuando las horas pasen, verás que na' te complace Por más que tú corras lejos, aún te sigue mi reflejo Cuando las horas pasen, verás que na' te complace Por más que tú corras lejos, siempre verás mi reflejo Oh, aún te sigue mi reflejo Oh, aún te sigue mi reflejo Oh, aún te sigue mi reflejo por más que lo esquive Tu declive a ti no te describe La duda y la fe, juntas no conviven Solo se queda una y esa es la que el libro escribe Intentaste todo y aún así no llena Ese vacío que dejó no verme y en tu escena Te largaste con tu herencia Por mucho tiempo no harás resistencia Dejaré la puerta abierta Porque sé que volverás Tu plato se irá en la mesa Pronto tú regresarás Sé que aún me beso aunque no esté ahí Corriendo por tu mente ya no puedo ni salir Te pasas todo el tiempo pensando en mí Tengo que confesarte que es igual aquí Dame tu mano, no me huyas No dejes que ese amor concluya Mira tu rostro en el espejo Y me verás a mí Oh, aún te sigue mi reflejo Mi amor te llama Oh, aún te sigue mi reflejo Y no se rinde contigo Oh, aún te sigue mi reflejo Cuando los días pasen Verás que na' te complace Por más que tú corras lejos Aún te sigue mi reflejo Cuando los días pasen Siempre verás mi reflejo Sé que tú quieres volver Y aunque tú lo niegues No puedes correr Toda una vida con tanta herida Toda una vida sola y vacía Cuando decidas sé que volverás Cuando los días pasen Cuando nada te complazca Cuando las ganas te nazcan Volverás porque Oh, aún te sigue mi reflejo 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 Yeah, Javier Rodríguez, E.M.C Lance Luis Rivera Yeah We're sorry for this, my man Zapien Music Javier Joel en las cuentas E.M.C, homie Javier Rodríguez, E.M.C, homie Javier Rodríguez, E.M.C, homie Javier Rodríguez, E.M.C, homie